El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Si naces en Pascua, tu nombre sería Pascual, como el santo de este día, 17 de mayo, y recordamos al religioso San Pascual Bailón. Le pusieron por nombre Pascual por haber nacido el día de Pascua del año 1540. Nació en Torrehermosa, Aragón, España. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, por 17 años, fue pastor de ovejas. Después de 28 años, será hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda su vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en la cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que le podían ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día, entre semana, a la Santa Misa. Después los campos donde cuidaba las ovejas de su amo alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar al Santísimo Sacramento desde esas lejanías. En esos tiempos, se acostumbraba que al elevar la hostia, el sacerdote en la misa se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba allá en su campo, mirando hacia el templo, y adoraba a Jesucristo presente en la Santa Hostia. Un día, pastores le oyeron gritar, ¡Ahí viene! ¡Allí está! Y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. De niño, siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones, la de andar descalzo por caminos llenos de piedras y espinas. Cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino, le pagaba al otro, con los escasos dineros que le pagaban de sueldo, el pasto que la oveja se había comido. A los 24 años, pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio, le fue negada su petición, y el único libro que leía era el Devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba las ovejas. Y allí le encantaba leer, especialmente las oraciones, a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes, portero, cocinero, lavandero, barrendero, pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús. En la Santa Hostia, en la Eucaristía, durante el día, cualquier rato que tuviera libre, lo empleaba para estarse en la capilla de rodillas, con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar. Y por la madrugada, varias horas antes de los demás religiosos llegar a la capilla a orar, ya estaba allí el hermano Pascual. Ayudaba cada día el mayor número de misas que le era posible y trataba de demostrar de cuánta manera le fuera posible su gran amor a Jesús y a María. Un día, un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante el cuadro de la Santísima Virgen y diciéndole, Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades, porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina, en tu honor. Pocos minutos después, el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría en el rostro como nunca antes lo había visto. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron y otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento y el arzobispo San Luis de Rivera, al leerlas, exclamó admirado, Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen muy poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!